Claro, sentir un momento triste, algo en tu niñez, un momento en tu vida que te hubiera afectado. Vuelve a ese momento, vivéncialo, siéntelo. Ahora voy a contar hacia abajo de 5 a 1, con cada número, esa sensación que estás sintiendo, te lleva más profundo, más profundo. Al llegar a 1, tocaré tu frente y estarás muy profundo. Puedes recordar que es el momento triste. Más de 1, 5, baja, baja, más, más profundo. 3, más, baja, más, 2, 1, profundo, profundo, muy profundo. Regresa a ese momento, vivéncialo, visualízalo, siéntelo. Cierra el día, vuela la noche, recuerda. Y vas más profundo, más profundo. Muy profundo. ¿Era del día o el de noche? Vivencialo, siéntelo. Vivencialo, siempre. Y está recordando. Gracias. ¿Qué está sucediendo en ese momento? Tú puedes hablar, y cuanto más hables, más profundo irá. Dime eso que estás pensando. ¿Cómo fue la muerte de mi papá? Ajá. ¿Y en ese momento estás dónde? ¿Y en ese momento que estás recordando estás en la casa o dónde? En la calle. ¿Estoy en la calle? ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Mirándolo. ¿Estoy mirándolo? Eso que estás mirando es el cuerpo físico de tu papá. Ese no es tu papá. Tu papá es el alma, es el espíritu, el principio vital que hacía mover ese cuerpo. Pero eso que estás mirando no es tu papá. Es el vestido material que usaba tu papá. Si el universo lo permite, tu papá se puede comunicar espiritualmente en este momento contigo. ¿Por qué él no murió? ¿Por qué él no murió? ¿Por qué él es espíritu como tú y como yo? ¿Y cómo lo ha preguntado? Con tu mente o con tu boca. Con tu boca pregúntale que si él está bien. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. Puede seguir mirando ese cuerpo. No hay problema. Míralo. Pero tu papá responde en tu mente. Lo primero que llega a ser la respuesta. Pregúntale que si él está bien donde está. ¿Está bien donde está? Y la respuesta es eso. Lo primero que llega a tu mente. Pregúntale que si está en la luz o en la oscuridad. ¿Está en la luz o en la oscuridad? ¿Qué te digo? No. Es lo primero que llega a tu mente. Pregúntale que si en este tiempo él ha estado contigo. ¿En ese tiempo has estado conmigo? Pregúntale que si él se ha dado cuenta de que te has estado triste. ¿Pregúntale que si él se ha dado cuenta de que tú has estado triste? y la respuesta es lo primero que aparece en tu mente como si tú mismo lo pensaras que sí ahora sí voy a poner tus manos en tu corazón para que sientas ese amor que ya tu papá te va a empezar a enviar ahora sí, todo eso que tenías guardado en el corazón y que no habías podido esperar ahora que ya permitieron la comunicación ya sabes, le puedes hablar con tu mente si quieres me extraño mucho me extraño mucho lo que tu papá te vaya contestando lo va repitiendo para que quede en la grabación que también me extraña que él también te extraña y también me extraño mucho me extraño mucho y también me extraño mucho y también me extraño mucho que quiere mucho el mamá que la proteja y también me extraño mucho me extraño mucho ¿Por qué no hay más por mi hijo? Yo quisiera estar con él, pero no puedo. Yo quisiera estar con él, pero no puedo. No quería caro de gana. Él me tuvo que ir. Yo me lo quería, pero me lo tocó. Me quería tomar tiempo conmigo. No. 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 Que él está bien. No me extraña. No. No. No, no. Dile que no se vaya todavía por si tu mami y tu tía le quieren hacer preguntas. Dile que espere un momentico. ¿Y quién le quiere preguntar? Tengo la marihuana de William. De Felipe, aprovecha en todo este momento. Queremos saber si lo puedes ayudar para que, para que él se ponga bien, no tenga más ansiedad, no consume más y salga adelante. Y aprovecha que está ahí Wilson, y que Wilson le puede quitar la ansiedad. Necesitamos que nos colabore, que nos ayude, que quite la ansiedad. Y salga adelante. Eso es todo. Y pueda ayudar adelante con sus hermanos y su mamá. Ayúdanos, por favor. Ahí lo está abrazando ya. ¿Sí ven? Gracias. 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 la rabia aquí, que saque todo ahora y le vea esa rabia que tiene, que tenía, que tenía entre todo el mundo, porque eres un buen muchacho, solo que está un poquito resentido, no sé, con la vida, o está resentido. Estaba así porque ya se voltó un poco. Yo sé, yo sé, pero tenía que salir en adelante. Pandebono, hablando de eso, ¿tú permites que tu esposa se vuelva a organizar con alguien? Sí. Es una mujer muy hermosa. Es una mujer muy hermosa. Pero que no descubran los niños. Ya me tengo que ir. Pandebono, espera un momentico más por si tú quieres con él, hermana, cuñado. Es como la tía política. Ok. Piensa en preguntas antes de que se vaya. Felipe, tú también piensa en preguntas para tu papá antes de que se vaya. Que te lleves mis papeles para que se vayas. Tiene que me lleves mis papeles, que los traes un momento, que no vamos a pensar de que no está. Es que me hace mucha Marta. Marta, ¿qué le respondes? No, no, me hace falta. Yo quisiera estar a dos lado y darle un beso. Miren mucho de mamá. A dos tías, a dos semanas, la hace tanta rabia. ¿Le quiere entregar esa rabia a tu papá para que él se lleve eso a la luz hoy? Pandebono, ¿tú perdonaste a los que mataron tu cuerpo? Sí ¿Ayuda a tu hijo y a tu esposa para que también ellos hoy perdonen? Sí, me voy a ayudar No tengo mucho tiempo, ya me voy Los quiero a todos Gracias, pañana, pídese Gracias Rosana, me me felipo demasiado A mis hijos Yo quiero y Felipe A mí me amo También, papá No me está Yo sí voy, mami Ya se fue Ya sabes que él está ahí y cuando permitan la comunicación se volvió a ser Ya sabes que él no murió Ya sabes que ese cuerpo que tú estabas mirando no era él Ahora, Felipe, busca en tu corazón y en tu alma a ver si encuentras más rabias que hoy quieras sacar O más tristezas O más tristezas No hay más ¿Ya no hay más? No ¿Consideras que a partir de hoy vas a poner toda esa fuerza de voluntad, todo ese cariño, todo ese amor, ahora sí En no dejarte manipular más de ningún pucho, ninguna marihuana, que a partir de hoy vas a ser libre? Eso ¿Qué rico que tú mismo tomaste la decisión, porque así desde ese punto de vista ya la ansiedad se va al mínimo ¿Consideras entonces que estás preparado para regresar a asumir esa segunda fase de tu vida futura que comenzó hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy llorando No estoy llorando No estoy llorando ¿Qué recuerdas Felipe? Pues me decía que respirara suavecito y la silla empezó a mover duro Que la silla siga hasta la puerta se ha olvidado lo último que pedimos y ya ¿y qué sensación tienes en este momento? relajado suena de rabia ¿y ustedes dónde están sentados? ¿recuerdas a tu papá? él vino él vino y habló con tu mamá con su tía ¿cómo hizo muerto? está muerto el cuerpo el espíritu no está muerto ¿verdad lo que pasó? tú y ¿recuerdas que tu papá dijo que tu mamá se podía volver a organizar? es eso dijo tu papá que ella era una muchacha muy bonita ¿qué me dijo? que usted quedara los niños que lo quería mucho y lo extrañaba que le iba a ayudar para que se vea la muerte y que la mamá que se volvió a organizar ¿vale? pues no he punto de nada de eso para eso quedó la película Lo importante es cómo te sientes Bien Eso Eso es lo importante, papá Que empiece una nueva vida Ahora que te has dado cuenta de que uno no muere Sino que simplemente trasciende a otra dimensión Que te has dado cuenta de que tu papá simplemente se fue primero Y que tú también te vas a ir Y tu mamá el día de mañana a esa dimensión Que es como un viaje ¿Permitirías que otras personas vean este testimonio Para que también voten a las tristezas que a veces guardan? Sí ¿La mamá también autoriza? Sí Entonces lo pondré en internet como testimonio Porque sirve a esas personas de esperanza Para que vean que no todo termina con la muerte del cuerpo Mi nombre es Gloria Quintero Yo estuve en una hipnosis hace más o menos dos años Hoy es 24 de febrero de 2012 Mi vida mejoró mucho después de la terapia Fui por una necesidad que tuve Aunque parece increíble Fui por una necesidad interior Hasta que encontré a un Aurelio Me parece una persona muy profesional Y lo que me sucedió ese día fue maravilloso Cambió mi vida De un giro pues de 90 grados Soy muy feliz La recomiendo la hipnoterapia totalmente No tiene nada de peligroso Lo que sí es que sirve mucho Cambia completamente la vida a las personas de los hace punto ¿Cuánto tiempo duró la terapia? Más o menos dos horas ¿Durante ese tiempo estabas inconsciente O te dabas cuenta de lo que sucedía alrededor? Yo sabía que estaba en ese lugar Pero había momentos en que me iba como a otras partes Pero generalmente estaba consciente que estaba ahí Pero era un trance Como entre la conciencia y la inconsciencia Explica que eso fue en la conferencia Eso fue en Sabaneta En la Casa de la Cultura de Sabaneta Un domingo Él dio una conferencia antes de empezar las terapias Y bueno, fui elegida ese día para la terapia Me sentí muy contenta y me siento muy contenta todavía Y quiero hacerme otra regresión ¿Y ahora traes a...? Ah, hoy traigo a mi hermana Olga Lucía Ella quiere probar con la terapia Para mejorar su salud Se sabe ánimo y muchas cositas más Vamos a ver Bueno, muchas gracias Hoy 22 de febrero del 2012 Quiero transmitir una experiencia más en mi vida En el consultorio de Aurelio Medier Que pues yo tengo 40 años 41 recién cumplidos Y por falta de conocimiento Por ignorancia Por miedos Hoy vine a aprender Que si hubiera conocido al doctor 10 o 15 años menos De pronto mi vida hubiera sido más fácil y más bonita Pues aquí mi compañero trabaja conmigo Y es una persona muy despierta Muy activa Es inteligente Y como yo tuve un pasado más bien turpio Por mis comportamientos Y por mi propia voluntad De muchas cosas Pero en este momento tengo Secuelas de eso Cosas para mejorar Conocí por medio de internet Una página de internet Al doctor Y creía en eso Y le di consejo al amigo mío Venimos al día de hoy Y sinceramente Pues para mí es como un día Un día excepcional Porque lo que vi Me parece que Fue muy bien transmitido por el doctor Se ve que La experiencia que tiene Es más Es que Uno con solamente Ver la persona Al doctor que Hoy consultó a mi amigo Se transmite muchas energías Y la energía del doctor Pues A ojos cerrados Y radia positivismo Y radia conocimiento Y lo que yo Y me dejó Muy satisfecho Porque Nunca me imaginé Creía Pero no No lo había palpado Con mis propios ojos Y es una forma Que la gente De creer De 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 buscar la ayuda Y aprovechar que esto Existe Para que la gente Tenga una herramienta nueva Para que corte las cosas Negativas Y empece a funcionar Mejor socialmente Y personalmente ¿Qué cambio viste En tu amigo? El cambio que hay en mi amigo Pues Primero que todo Lo vi cuando estaba Inconscientemente Usted lo estaba trabajando Vi que los males Y la basura Que tenía en el cuerpo En la mente Él quiso alejarse de eso Y lo vi completamente En un trancho O sea que es una herramienta Muy válida Porque Porque no es como Levantar una bolqueta Con esfuerzo Sino que Es un momento De relajación Del que le trabajan El subconsciente Y por Y él solamente Toma la decisión De lo que uno Firpe Sacarlo del cuerpo Entonces se despertó Una persona más contenta Más alegre Obviamente Que eso También tiene que Tener de su parte Porque él puede Salir de aquí Y volver a adquirir eso Pero ya tiene Una mentalidad Ya tiene un subconsciente Más limpio Que le va a hacer De vital ayuda Para Que tenga Un futuro Más próspero ¿Cómo te sientes tú? Bien Sí ¿Cuál es la sensación Que tiene en este momento? No Estoy alegre Eso es Yo creo que Yo creo que Esa palabra Lo que usted busca En los seres humanos Parte Yo creo que Esa es la esencia De todo La alegría El amor Que es un hombre Lo que él siente Yo creo que Ahí se desarrolla Todo bien Bueno 22 de febrero Del año 2012 Medellín, Colombia Consultorio Hipnosis Clínica Aurelio Mejía Incluso de la hipnosis Y Me encantó Este curso Gracias Aurelio Gracias Domenico Gracias a los que Porque El libro que usted nos dio Que Está gratis En internet También cosa que no Mucha gente hace Tiene todo De lo poquito Que aprendí aquí Y allí Eso está todo junto Todo Y con mucha base Con mucho fundamento Para que nosotros Despeguemos Hasta la vida Al universo De ustedes Y a todos ustedes Que fue una bendición Conocerlos a todos Bueno Les pide Invítalos a los cursos Muy bien Otra cosa que quisiera añadir Es que En este curso Hemos podido observar Los simples Los sencillos Como decía Alberto Que puede llegar a ser Usar este método Ese es un método Que rompe Muchos esquemas Rígidos Y Y no se mete Con cosas Muy largas Llega al grano Directamente Y se deja el tiempo Para trabajar Más cosas Y entrar más En el alma Aún manteniendo A la persona Muy consciente Seguramente Es uno de los métodos Más fáciles De aprender Y muy eficientes Así que Si los aconsejo Asistir numerosos En los próximos cursos El próximo Bueno Yo no me acuerdo Ya la agenda Porque hemos cambiado Algo en la agenda ¿Tú te acuerdas? Digamos las ciudades Exactamente Bueno Vamos a estar En la ciudad de México Este año En Barcelona ¿Correcto? En Madrid En Madrid ¿Y dónde más? Ecuador Ecuador Montreal Posiblemente Miami Posiblemente Miami Y Medellín, Colombia Consulten la agenda Y personal de contacto Para separar su grupo En el sitio AurelioMegía.com Y pueden ver los videos De muchísimas terapias En Youtube Aurelio Mejía Ponen canal O también Hipnosis y sanaciones O DomenicoLeone.com Sitio de internet O el canal De Youtube Que es Domenico Leone Domenico Leone Hipnosis Entonces nos despedimos Hoy desde Las Vegas Mañana desde otro lugar Del mundo Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!